Hey, 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 drogues, pongan 3-1, pongan 3-1, drogues Cállense, nomás tiras el CD de la fila y sol para el norte, hijo del norte Para que te dan más atrás no pides nada, nomás échense yo Ok, abolición, 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 abolición Mira, guacha, abolición, 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 abolición Paren, 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 paren Pasa, pasa, pasa No mames estos morros Vamos a arruzar, amigo También, pendejo, en la vuelta de uno, en la vuelta de uno, se aceran en esa línea, mas igual Pero no ha terminado la terminal, no haces publición No, 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 no Corta la puta rama y avanza Sí, no va a dar tiempo La moja arruzada en todo Avalanche, avalanche, combo, bueno, entre, entre despacito No importa, no importa Vengan, si rápido, no será, avalanche, avalancheo, rápido, avalancheo Ah, avalancheo en el stack, avalancheo en el stack Avalancheo, 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 rápido, rápido Rápido, 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 roda arriba losakes todos suban wey suban arriba hay un chingo suban 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 por la derecha y pegan wey a la izquierda Seguimos por la derecha y peguen Wives a la izquierda Peguen Wives a la izquierda Peguen Wives a la izquierda Igual 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 ahí esta Liana 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 Rodear el stack arriba y abajo Y cedeamos el stack Salganse del stack La paralicé la paralicé Salga del stack Nooo